¡No! ¡Se mueve mucho! ¡Vale, ya, ya, ya! ¡Ahhh! Vale amigos, por fin llegamos a otro de los atractivos turísticos más espectaculares de acá de Tarapoto, después de la laguna. Continuamos con esta aventura adrenalínica. Hemos venido al Parque de Aventuras Taitamaki y estoy súper emocionado por ver y conocer y seguir con esta pedazo de aventura. ¡Uh! ¡Madre mía! Tremenda subidita, pero por fin ya llegamos y ya estamos acá en el mirador para seguir disfrutando de esta maravillosa aventura. ¡Buah! ¡Vaya vista se vino acá! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Amigos! ¡Desde acá arriba se puede llegar a ver todo Tarapoto! ¡Qué maravilla, tío! ¡Ah, mira! ¡Ahí se ve la mano ya! ¡Fíjate! Ahí está la mano y por supuestísimo vamos a aprovechar para hacernos la típica foto de Instagram, ya ustedes saben. Esto, amigos, sin duda es una auténtica locura. Estamos ahora mismo en el lugar más icónico de todo Tarapoto. Cuando tú piensas en Tarapoto, este es el lugar donde te puedes hacer la típica foto con todas las vistas a Tarapoto. Estamos ahora mismo en la mano de Dios. Esto es una auténtica locura. Fíjense, estoy aquí en esta mano suspendida. Tengo un poquito de vértigo, pero aún así las vistas son espectaculares. Vamos a aprovechar aquí, por supuestísimo, a hacernos nuestra foto de recuerdo de Tarapoto. Vale, chicos, después de haber estado disfrutando bastante rato haciéndonos unas fotitos en el mirador de Taitamaki, ahora sí comienza esta aventura. ¡Amigos! ¡Miren cómo nos encontramos! Ya estamos preparados para hacer nuestra primera actividad en el puente colgante. Sin duda en Tarapoto está para superar mis miedos. Vamos a empezar con esto. ¡Uh! ¡Madre mía, chavales! Acá estamos ya empezando con esta aventura y a ver cómo se da, porque yo tengo vértigo y esto está... Bueno, de momento estamos empezando bastante bien, pero creo que por ahí no me hace mucha gracia. Pero nada, con todo menos miedo. ¡Por ustedes! ¡Vamos! ¡Madre de Dios! ¡Cómo se mueve el puente, chavales! ¡Uh! 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 ¡Vale! ¡Uf! 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 ¡Vara! ¡Qué vago caquita! ¡Uf! Madre mía, chavales! ¡Miren abajo, amigos! ¡Miren abajo, amigos! ¡Miren abajo, tío! ¡Qué loco! ¡uf! Vale, chicos. Estamos ya por la mitad del puente. Sinceramente tengo que decir que esto está muy alto Estoy sufriendo Mira, voy a ser sincero Estoy sufriendo bastante Esto está Qué alto está, tío Esto, amigos, como no dejéis una manita arriba Y una suscripción, yo no vuelvo a hacer cosas así Con nada, cocina TV No puede ser, esto no me lo esperaba, tío Aquí he cambiado las tablas de madera, fíjense Aquí en diagonal, tío Madre de Dios Qué alto, qué alto, qué alto Buah, amigos Estamos llegando Por fin, después de este martirio Madre de Dios Guau, es grande, tío Y además nos ha comentado el guía Que tiene 200 metros de distancia O sea, un puente bastante largo y bastante alto Pero nada, ya estamos aquí Uh, estamos llegando ¡Tierra firme! Ah, oh, oh Vale, amigos Llegamos Su madre Qué locas, estoy destrozado Y esto solo acaba de empezar Así que vamos a continuar Recuerden, dejen una manita arriba Porque esto merece mucho la pena Vamos Chicos, ahora vamos a empezar la siguiente aventura El sky bike Y literal parece que nos vayamos de viaje de aventura a la luna Me siento ahora mismo como si estuviésemos en la película de Itty Así que nada Vamos a ver Guau Uy, 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 mira esto Miren, amigos ¿Cómo me encuentro? A su madre Qué loco Jamás en mi vida me hubiese imaginado hacer esto Uy, 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 esto está alto Esto está alto A su madre Tío, qué loco ¡Chavales! ¡Miren! ¡Esto está en la foto! ¡Ah! ¡No! ¡Se mueve mucho! ¡Oh! ¡Vaya, ya, ya! ¡Oye, se mueve mucho! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué miedo pasado! ¡Dios mío, tío! ¡Uh! ¡Kevin, falta el sit-line! ¿Qué? Ya estamos listos, llegó la hora de la verdad ¡Vamos! Ok, una mano acá y la otra acá Dale, Kevin, bájale un poco más Listo, Kevin, cruzamos las piernas, por favor ¿Así le va a cruzar las piernas, no? Cruzamos las piernas, Kevin y relajamos el cuerpo hacia atrás ¿Así? Sí, Kevin, así es la posición correcta en la que vas a bajar ¿Estás listo? Cuidado ¡Ahhh! ¡Wah! 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 Que loco, tío Que locas, amigos Ahora sí que sí, esto merece una manita arriba Y que todo el mundo se suscriba Porque esto que acabamos de hacer ahora merece Que lleguemos a la meta de 100.000 suscriptores